...de la reunión deportiva Las Palmas y pincen en mi brazo nuevo comando y todas las gracias. ¿Quién tiene una pregunta ahí? Sergio, ¿qué tal? Sí. Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué novedades tienen en el equipo baja, alta, mencionando? Bueno, la única novedad de última hora ha sido Quique Corrales, que en el entrenamiento ha sufrido molestias, se le va a hacer una resonancia para valorar el alcance de la posible lesión y por precaución no va a entrar en convocatoria. Bueno, Sergio, se prepara un partido complicado, pero más que nada también por la climatología, ¿no? ¿Eso puede ser un cambio para el juego de ambos equipos? Sí, la verdad que sí, ¿no? El estado alterado del juego, según nos comentan, no va a estar en las mejores condiciones. Además, se prevé que pueda haber también, aparte del frío, lluvias y que el campo pueda estar un poquito pesado. Pero yo creo que soy de aquellos partidos donde eso perjudica a los dos, ¿no? Por la propuesta que hace Lugo, por el estilo, la idea y filosofía del juego que tiene. Es muy similar a la nuestra, es un equipo que no utiliza un juego directo, sino que intenta elaborar un juego creativo. Y, por lo tanto, yo creo que el perjuicio que pudiéramos tener nosotros respecto a cómo esté el estado del terreno del juego es algo que nos va a perjudicar a los dos equipos, ¿no? Entonces, quizá ellos, pues sí, es verdad que al jugar en casa y encontrarse en alguna situación similar alguna vez puedan tener un poco de ventaja respecto a eso, pero creo que será mínima por la propuesta de fútbol, que es muy similar a la de los dos equipos. Bueno, entra Tuba y la convocatoria es la que ha dado Pedro, que es la que ha acudado. Y la Tuba. Para eso está en la web. Bueno, nos tenemos que adaptar al contexto, ¿no? Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y es evidente que cuando el campo está impracticable, por decirlo de alguna manera, en caso de que así sea el caso por situaciones climatológicas, hay que variar, ¿no? Y hay que variar respecto a que sabemos que la circulación de balón no será óptima, de que nos costará un poquito más enlazar en juego combinativo, tanto en un equipo como en otro, y nos tenemos que adaptar a esas circunstancias, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cualquier equipo que quiera estar arriba y que luche por un objetivo ambicioso, como en este caso pues somos nosotros, tenemos que saber competir ante cualquier rival, en cualquier campo y en cualquier circunstancia, ¿no? No tiene que ser una excusa el hecho de cómo está el terreno de juego, la climatología, y yo creo que también tenemos que aprender de situaciones recientes que hemos vivido, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Numancia y adaptarnos rápidamente al terreno de juego y que eso no suponga un handicap para nosotros, ¿no? Por lo tanto, es posible que pueda variar un poquito la idea en función de cómo está el terreno de juego, incluso el perfil del jugador que pueda saltar al terreno de juego. ¿Y la convocatoria la quiere? Barbosa, Raúl Lisoain, Javi Guerrero, Artuba, Lecho Murillo, Javi Castellano, David, David González, Naucet, Vicente Gómez, Piñón, Lavi García, Crisanto, Francis Suárez, Dani Castellano, Momo, Vitolo, Thiebi y Hernán. 19 convocados. En el caso de la pandemia, que siempre han tenido que volver a esa moneda con la primera vuelta, con el primer tema de la economía. Con todos mis respetos hacia usted y entiendo perfectamente la pregunta, pero es que no existe para mí nada más allá de Lugo. Tenemos que ir semana a semana y yo creo que nos confundiríamos si empezamos a hacer un poquito las cuentas a largo plazo. Yo creo que este equipo lo que tiene que hacer es seguir en la senda y en el camino en el que lleva de ser competitivo, de afrontar partido a partido de la mejor forma posible y todo lo que sea hacer cuentas más a largo plazo yo creo que nos desvía de lo inmediatamente importante y lo inmediatamente importante es el partido de Lugo. Es verdad que hay un calendario después donde nos encontramos equipos de la parte alta pero lo único que tenemos que hacer es continuar con el proceso que llevamos como equipo que es bueno, pero es mejorable en ciertos aspectos y mirar partido a partido. Para nosotros ahora mismo solo existe el partido de Lugo y cuando acabe a partir de ahí valoraremos todo lo demás. ¿Es un tipo de espacio que podemos ver? ¿Puede ser similar? ¿Escuamos aquí en Gran Canaria? Claro que en este caso sí el Lugo es un equipo que cuando se tiene ni cuando hace música y siempre de la misma manera. Depende de cómo esté el estado del terreno de juego. Yo creo que si el estado del terreno de juegos está bien se va a ver un partido atractivo, un partido similar al que vimos aquí. Ojalá seamos capaces de corregir aquellos aspectos que aquí mostramos que no estábamos bien del todo, como la eficacia goleadora en un partido donde en una primera parte pudimos dejar el partido sentenciado y lo fue así. Y la verdad que a mí el Lugo es uno de los equipos que más me gusta de la categoría. Con la propuesta que hace, han tenido personalidad, a pesar de muchos cambios después de conseguir el ascenso, Quique Setién lleva haciendo un trabajo muy bueno durante años allí en el Lugo y han conseguido cosas importantes, como poner a este equipo en la élite del fútbol profesional y la valentía de seguir con esa propuesta. Por lo tanto, si el campo nos lo permite, yo estoy convencido que todos los que acudan o puedan ver el partido por televisión podrán ver un partido atractivo, con dos ideas de juego, de intentar creer el balón, con vocación ofensiva. Y bueno, yo creo que eso es bonito para el espectador. Buenos días. Es un reto y estoy completamente de acuerdo en eso. Pero cada partido para nosotros es un reto porque independientemente de las circunstancias que se pudieran dar en la primera vuelta o lo que sucediera va a ser diferente. Cada partido es diferente independientemente del rival al que te vayas a enfrentar por muchas veces que anteriormente lo hayas hecho. Y nada de lo anteriormente te da pautas ni garantías ni partir en desventaja en un partido que va a ser completamente diferente. Por lo tanto, sí que es un reto, como todos los partidos que afrontamos, pero no es especial por ninguna causa en concreto. Sergio, ¿pando a poner en el Senado? Sí. ¿Cómo lo han visto las primeras sensaciones, las primeras impresiones? Bueno, son jugadores que llegan de viaje, que se tienen que adaptar, prácticamente acaban de aterrizar y más allá de analizar el tema puramente futbolístico, son otros conceptos los que analizamos ahora. Es un jugador que tenemos que adecuar muy bien las cargas de trabajo para que esté de forma óptima lo antes posible. Y la verdad que se le ha visto con muchas ganas de integrarse lo más rápido posible tanto al grupo como al trabajo. y se le ha visto con muy buena predisposición, se le ha visto contento, se le ha visto ilusionado con este proyecto. Estaba hablando con él antes de empezar el entrenamiento y la verdad que las sensaciones son muy positivas en cuanto a la ambición con la que viene y esperemos que todo ese proceso de adaptación que es lógico para cualquier jugador que viene de fuera lo aceleremos al máximo posible y que pueda estar en condiciones de entrar en el equipo también lo antes posible. ¿Sabes lo que pasa? Que al final nosotros tenemos una valoración de una prueba de esfuerzo que esos son datos muy objetivos, ¿no? Pero yo me quedo con las sensaciones del futbolista en el terreno del juego. Al final las sensaciones que te va marcando él y adecuar bien esas cargas de trabajo en función de cómo se va encontrando para mí es lo principal, ¿no? A veces no por entrenar mucho consigues un estado de forma óptimo antes y lo que tenemos que hacer es ver las sensaciones. Las sensaciones hoy han participado en el partidito que hemos hecho, se han encontrado cansado pero bien y ahora mismo establecer plazos me parece muy prematuro, ¿no? Por mi parte porque solo hemos podido trabajar en una sesión y no hemos visto aún la respuesta posterior a 24 horas de este trabajo. ¿Se han visto que han fichado, o se han visto que han fichado, o al menos? Bueno, ¿también han hablado de bajar alguna manera que pueda asistir que el fin de semana? No, lo que se ha hablado es lo que comentó el otro día el presidente y lo que he dicho yo en diferentes ocasiones, ¿no? Solo las bajas podrían ser en concepto de cesión porque de todos los jugadores que tenemos todos tienen el nivel para poder estar en la unión deportiva y si hay gente que consideramos que no puede tener los minutos oportunos para seguir en esa progresión, pues se podría buscar alguna alternativa, ¿no? Bueno, en eso se está trabajando y veremos a ver cuándo se consumen los hechos pues los podremos valorar desde el punto de vista mío como entrenador. ¿Cómo, perdón? No, sí, sabemos que cuando uno viene de viaje tarda un tiempo en adaptarse, ¿no? Pero yo más allá del viaje, porque cuando te desplazas si nos tuviéramos que desplazar a jugar nosotros a Perú no iríamos una semana antes, ¿no? Iríamos con el tiempo de antelación que no te permite esa semana de adaptación completa, ¿no? Yo más allá del tema de lo del viaje yo creo que la adaptación es más compleja en cuanto a que acabas de aterrizar a un país nuevo con una idea de fútbol diferente a la que venías jugando hasta ahora con unos compañeros y un grupo que ya está en plena actividad son otros aspectos los que más me preocupan más allá de la adaptación a cuanto a horarios en viaje y lo que usted comentaba. Yo lo que no voy a hacer es entrar a las explicaciones individuales de cada uno de los que se quedan fuera, ¿no? Porque yo creo que todos se merecen el mismo respeto y para mí no es una novedad que sea uno u otro, ¿no? Aquí intentamos, yo como entrenador tengo la difícil misión de tomar decisiones y además tomarlas con un equipo que está trabajando muy bien en el día a día y que te demuestra que todos quieren estar hay un nivel de competitividad muy alto y al final la culpa es del reglamento, ¿no? Que solo me deja llevar convocados a 18 futbolistas poner 11 en el 11 titular pero hay jugadores que están bien que por desgracia tienen que quedarse fuera, ¿no? Y no hablo solo de Sergio sino de más jugadores que están fuera de la convocatoria y que realmente están entrenando y trabajando muy bien. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias.